Bueno, quiero dar las gracias a la comunidad científica que estuvo acá, tanto como a la sociedad civil, porque encuentro que estos espacios son pocos que se dan actualmente para poder discutir temas tan interesantes como los que discutimos en este ciclo y nos da pie para poder seguir discutiendo otros temas que quedaron en tapete. A la vez nos interesa mucho poder sacar este formato que funcionó muy bien a regiones y poder replicarlo con los mismos panelistas o con panelistas con una realidad más regional.